Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos activar el Always On Display en los teléfonos Xiaomi. Esta es una función que únicamente van a tener los modelos que tengan pantalla AMOLED. Si vuestro teléfono es más básico y no tiene este tipo de pantalla, no se va a poder activar porque si no estaría todo el rato la pantalla emitiendo luz y gastaría un montón de batería y no duraría el teléfono nada. Entonces, esto lo vamos a poder activar de una manera muy sencilla. Tenemos que entrar en ajustes y simplemente tenemos que bajar hasta donde pone pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo. En este caso el Always On Display siempre está desactivado por defecto. La pantalla siempre activa, por defecto viene desactivado. Entonces, para activarlo simplemente tenemos que darle aquí y lo tenemos que activar. Aquí vamos a tener distintas opciones. La única forma que vamos a tener de mostrar el Always On Display es la de pulsar la pantalla y que se muestre 10 segundos. Entonces, ahora apago la pantalla, la toco y veis que se enciende aquí durante 10 segundos y luego ya se va a apagar lo que es la pantalla. Entonces, ya simplemente si tenemos alguna notificación o lo que sea, pues lo podemos ver o si queremos ver la hora, lo podemos ver. Entonces, veis que enseguida se apaga y ya está. Si entramos aquí, también vamos a tener la opción de desactivarlo cuando está el ahorro de batería activado. Porque claro, el Always On Display siempre gasta un extra de batería. Entonces, si lo que queremos es ahorrar batería con el modo de ahorro de energía, pues esto se va a desactivar. Entonces, tenerlo en cuenta que si activáis el modo de ahorro de energía, el Always On Display, si tenéis esta función activada, no va a funcionar. Entonces, veis, luego aquí ya no tenemos más opciones. Simplemente podemos darle ahí y ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poder elegir lo que nos sale ahí en el Always On Display. Como podéis ver, tenemos bastantes opciones. Tenemos en este caso la firma. Tenemos aquí y podemos elegir la frase que nosotros queramos. Entonces, podemos aquí escribir cualquier cosa. Vamos a borrarlo todo. Y por ejemplo, ponemos aquí de base reviews. ¿Vale? Entonces, esto ya sería. El color del texto, pues el que nosotros queramos. Alinear, pues lo podemos alinear recto, lo podemos poner vertical, horizontal, como nosotros queramos. O sea, tenemos aquí todas las opciones. Tamaño de texto, pues también lo podemos hacer súper gigante o ajustarlo lo máximo que nosotros pongamos. La fuente en negrita, si la queremos más oscura, menos oscura, ¿vale? Como nosotros veamos. Y luego también podemos incluso modificar el espacio entre letras, ¿vale? Si lo queremos así amplificar. Y el espacio entre líneas también, si lo queremos más junto, menos junto, como nosotros veamos. Le damos a aplicar y ahora ya, si lo seleccionamos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a apagar la pantalla y nos aparece aquí. ¿Vale? Entonces, pues eso. ¿Veis? Podéis poner la frase que vosotros queráis y tal. Entonces, esto sería una de las opciones que vamos a tener. Luego, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos las de firma, tenemos relojes analógicos, ¿vale? Tenemos aquí cinco relojes en este caso, que también normalmente vamos a tener una serie de opciones para poder ver. Aquí vamos a tener esfera con olas y nos pone aquí que podemos mostrar la batería y las notificaciones, ¿vale? Entonces, veis que si lo quitamos, pues ya no nos aparecen ahí las notificaciones y tenemos aquí pues estas opciones. Tampoco tenemos demasiado, pero bueno, eso es lo que tenemos ahí. Luego aquí, lo mismo. En este caso, sí que vamos a tener más opciones de esferas. Por ejemplo, pues tenemos aquí para cambiar la esfera, tenemos un montón, ¿vale? Y luego también podemos cambiar incluso el color de la esfera, ¿vale? ¿Veis? Lo podemos poner como queramos. Luego tenemos también kaleidoscopio. Lo mismo. Aquí tenemos batería, notificaciones, pero en este caso no vamos a poder modificar prácticamente nada más, ¿vale? Entonces, pues tenemos distintas opciones. El reloj este de aquí, que está chulo. Tenemos ahí las letras en grande. Lo podemos poner recto, lo podemos poner así, podemos ponerlo en un lateral. O sea, que tenemos aquí distintas opciones, ¿vale? Entonces, veis que vamos a poder elegir. Y luego también, pues imágenes, ¿vale? Tenemos ahí imágenes y tal y cual. Luego vamos a tener incluso también la opción de poner una imagen personalizada, ¿vale? Vamos a seleccionar una imagen de la galería. Por ejemplo, pues la flor está aquí. Entonces, vamos a tener ahí la flor. Luego también vamos a poder elegir el texto, ¿vale? El color del texto, este que sale aquí. Y la posición del reloj, si lo queremos abajo, arriba, como nosotros queramos, ¿vale? Entonces, le damos a aplicar y vamos a ver exactamente qué es lo que nos hace aquí, ¿vale? ¿Veis? Nos aparece ahí la imagen. Entonces, pues bueno, si queréis poner vuestra imagen, pues también lo podéis hacer. Se ve un poco pequeña, pero bueno, dentro de lo que hay, pues si queréis, podéis elegir y poner vuestra propia imagen. Entonces, esto sería ya todo lo que tenemos para el Always On Display. Como podéis ver, en este aspecto, Xiaomi es bastante limitado. No es como otras marcas como Samsung, que tienen un montón más de opciones y tal. No tenemos demasiado. Simplemente podemos elegir activarlo y desactivarlo. Y luego ya, pues si tocamos la pantalla, se muestra 10 segundos y ya está. Pero bueno, es una manera de poder tener un poquito de información. Si queréis simplemente, pues eso, ver la hora o alguna cosa de ese estilo, pues nada, tocáis la pantalla, miráis a ver si os ha llegado alguna notificación o lo que sea, y si no ha llegado nada, a los 10 segundos se apaga la pantalla y ya está. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.